ahora pues, me deus eso te iba a preguntar, vale, vale si no quieres hacerlo, tranquilamente no, 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 ningún problema pero es que digo, no sé si estabas grabando ya o no yo, no yo nunca a ver si podrá, vale, otra vez slow se ve bien, se ve guay vale, bueno, un momento, espérate voy a cambiar una cosa y ya chachi me pongo con esto es ala pues para dentro venga, vamos allá a ver a ver, vale el revolver este dispara mucho más arriba de donde apuntes y es un ah, claro, que cuando subes de nivel puedes tener ya las armas gratis, bueno lo bueno que tiene es que para apuntar y disparar no va mal sí tiene bastante o sea, es bastante preciso si tienes un poco de de puntería bueno, de puntería, sí hombre, pues con esto, voy a apuntar aquí la pared para reírnos un rato es que veo donde la puta bala va arriba sí es bastante intuitivo si le si trazas el curso de la bala, pues puedes un poco averiguar donde donde disparar es curioso esto es curioso, que pasa aquí disparo ah ya veo que has descubierto el arma cuando disparo se queda como mirando hacia abajo y se ve con la mirilla recta se hace un poco de la parte superior del arma pero al que disparo se baja hacia abajo ah vale, venga ataque sordera no, ahora el volumen está bien es que he utilizado ahora estoy utilizando ya cascos pero bueno cuando tengas los nuevos si son como los míos perfecto que tendríamos que estar haciendo ah bueno, esperar ahora que a ver si, todo campe arriba bueno guau 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 es que no va a que pueda hacer lo mismo antes me he puesto en ultra chungo digamos así y es si te salen como 46 por ronda y tardas como un minuto a matar cada uno guau guau digamos que es si te pones a campear uno de estos pero venga va no, no consigo llegar eh si siempre te puedes poner encima del generador voy a irte aquí que hay más espacio si a ver hombre en la primera ronda no creo que salga bueno no se no, mira solo 6 solo 6 vale espérate si déjate guau que pesado tío no puedes venir a la cima ahora ya he descansado ostia que se han multiplicado ha pasado no no es que nada más si si yo voy a comprar ya guapa ostia tengo una habilidad autodesbloqueada una mirilla por nivel ala que cabrón yo también quiero una mirilla a ver que era lo que primero teniamos que comprar si puedes si puedes creed y abajo del todo para tener más dinero aún no llego aunque yo me compraría primero landing cape ahí va yo me he comprado power jam en mi landing cape para no no fall damage hombre pues si la verdad es que si y así también yo también podria campear como les manda porque aquí si no campeas si toma ya si caigo desde cualquier altura no me no te pasa nada la punteria que tengo aquí también con esta arma es ¡Eso es! ¡Todos son tuyos! ¡Hostia, pues! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Menos mal! ¡Qué potra que tienes a veces tú! ¡Dios! Bueno, me he acabado cayendo, pero... Dispara a un bicho y le pasa la bala por encima. No puedo hacer mis cálculos. Hombre, contra los pequeños sí que me atrevo. Pero cuando viene el malote ya... Quédate tu trazo. Ahora ya es cuando nos crecemos y vamos a perder. El pequeño es el mío. ¡Vamos, capullo! Sí, estoy viendo todas las balas como van por alrededor suyo. ¡Aaah! ¡Voy a acabar contigo! Toma, alfa mate. Por acabar con el peor cieno sabio de todos. Logro de los buenos. ¡Opa! Yo voy a guardarlo por aquí, Didi. Así ya... Buah, es que... Buah, yo tampoco tengo mucha... Hombre, hemos comprado lo esencial para aguantar bien. Sí. A todo yo, porque si estoy abajo... A ver, si yo me voy a ir a una de estas rocas... Pregunta simple. ¿He tirado una? ¡Uh! Me la devuelven con esto. Toma, ya tengo canadas infinitas. ¡Hala! ¿Dónde vas? ¿A quién has hackeado ya? ¡Oh, no! Por mi verde. Bueno, yo creo que... ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Fight and Survive! ¡A ver si le doy a alguien! ¡Tío! ¡Que soy de tierra! ¡No puedo volar yo! ¡No me jodas! ¡Mierda! Creo que tal me voy a pillar ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Que nadie se pone! ¡Nadie se me queda quieto! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Este! ¡Oye! ¡A ese lo he matado! ¡Pero que coño! Creo que la hemos cagado ya Mira que de eso ¡Buah! ¡Tenemos que! ¡Uuuu! Yo no es que esté mal de vida pero es que estoy muy mal de vida ¡Ula! 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 ¡No! ¡Quiero insinuártelo! ¡Se han ventilado bastante el generador! ¡Mierda! ¡Estoy muerto! ¡No! Es que claro no les hago nada yo con la pistola principal a estos... Encima escupe los cabrones Se punta la cabeza o algo ¡No tengo tanta puntería! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ups! ¡Hombre! ¡No te creas que eso también es la gloria bendita con la... con la mierda esta! ¡Ya! 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 ¡Uf! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Hombre por fin! ¡Sí! ¡El puñetero eh! ¡Ya ves! A ver si hago esto... ¡Ojo! ¡Hasta la inmena! ¡Hasta la mierda! Ahora me voy a comprar una... Una de las unidades muy fuertes para... ¡Uuuhu! ¡Oh! Ah, ¿has regenerado...? Bueno, has reparado el veste, ¿no? Sí. Porque puedo. Porque yo lo valgo. Voy a estar con el arma extra que apuntan de dar la gana. Cuando me preguntaron por qué lo hice, dije porque puedo. ¿Cómo puede ser este? Que son tan pequeñajos, tío, que no sirven ni para apuntar. No, no, no. Disparo y les estoy poniendo directamente a ellos y les pasa la bala por encima. A lo mejor es eso, que yo estaba disparándoles pero no le traba porque están todos chetaos. Oye, ¿dónde están las armas? Aquí, tío. ¿Quieres que te dé el revólver? Eh, bueno, no. Ahora compro yo. Ahora lo que quiero comprar es... Yo guardo para lo del greedy, porque si no... Vale. Será... Será muy malo, Ansor. Va. Ahora llevo ahí un poquito más. ¡800 metros! Bueno, ¿estás listo para la encaminada? Venga, sí. Creo que cortaré hasta llegar ahí. Porque esto digamos que es... Bueno. Va a ser largo. Nos veremos al llegar ahí. ¡Dios! Ya estamos con problemas. Ya hemos llegado. ¡Para acá! ¡Para acá! Es que he visto que... He visto que el espinosaurio ese está de otro lado. Joder, pero cuántos bichos tenemos aquí. Mierda. Tenemos... Enanos. Toma. ¡Joder! ¡Cuántos pequeñajos hay aquí! No. No. ¡Hula, hula! Hay bastantes alados. ¿Cómo eran estos los... Ceradontes? Ceradonodontes? Sí, algo por ahí. Cerados. No. 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 Y no. Pues si esto gusta, ya pondremos un día en modo... Ultra chungo. Y nos reímos un rato. Sí. Porque si la primera ronda son 46 con el jefe... ¿Qué coño? Me gusta como se ve esa escopeta. Vuela. Vete. Mierda. La he cagao infinitamente. Esto no ha sido lo cual. ¡Uf! ¡Hula! ¡No me... ¡Ah! Menos mal. Hay el trice... Pero ya va... Sí. Pero hostia... ¡Es que macho! No está aquí... ¡Ah! Oye, que viene el triceratops. Ulla, 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 yo contra el triceratops no... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate. Vengo delante... Ahora puedo usar mi help aquí. Vuela, vete. ¿Lo has matado? Sí, pero estoy a cero de no sé qué. Tienes que comparte... Cuidado detrás. Tenemos que comprar la de Lobezno a la que podamos. ¿Tienes 7000 para empezar? No, tengo 5366. No, esto no era, era K. ¿6000? A ver si podemos llegar a 7500 los dos. Vale. ¿Y cómo espiar? Pues no. ¿Por qué no se me regenera el escudo? Porque necesitas vida al máximo. Y para eso, o soy médico o tienes lo de Lobezno. A Wolverine, según veas. Según veas. ¿Y cómo vas a pasar por... por ahí? ¿Pasar? ¿Quién ha dicho que tengamos que pasar? Tú vas a campear aquí arriba. ¡Crap! A ver... ¿Qué tal sea? Venga, no te estoy. A mi es que si el de este metiera un gapo, pues no. No te muevas. Espera, espera, espera. No te muevas. No gastes segunda oportunidad. Tío, no gastes segunda oportunidad si puedo curarte yo. Hombre... Bueno, es igual. Ahora al menos estoy un poco bien de... Si puedes jugar arriba... Vale. ¿Puedes jugar arriba? Vale. Epa. Me parece que claro, con una escopeta... ¡Hostias! ¡Gaby! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero si estoy yo aquí solo! ¡Dios! ¡Buck it! ¡Buck it! Es que esto no me ha esperado. O sea, estoy aquí arriba y de repente veo unas fauces delante de mí. ¡Pero cómo puede ser! ¡Aquién ha subido aquí! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Ya estas vivo. Me voy con un buggy de los buenos. ¿Que ha pasado? ¿Tú crees que yo lo voy a saber? Bueno, al menos tengo ocho mil, pero claro. ¿Ocho mil? Sí. Pues compra lo de la pasta o lo de curarte. A ver. Porque ahora no voy a tener ni el landing cake. ¿Qué hago? A ver. Cómprate Wolverine que te será mejor para curarte. Vale, ya está. Yo compro de la pasta y si tengo para darte te daré. Tan bien como suena. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Qué has hecho ya? No lo sé, pero a ver, a ver, a ver, un momento, un momento. ¡Oh! Bien. Sube detrás. Detrás. Vale. Vale, vale, vale. ¿Más bien? Desboda a los pequeños Es que digamos que yo poco Oh, qué giro más bueno Qué bonito Está complicado los pequeñajos, ¿eh, macho? No les da nada ¡Hala! ¡Hala! Lo mejor es que no son de la ronda Los pequeñajos estos Caray ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, se mete por debajo de las ruedas Detrás Pero ahora no lo veo ¿Dónde está? Detrás Oh, por fin Menos mal Ya, vamos para allá A ver, ¿cuánto te falta dinero para lo que sea? Bueno, ahora estoy en 6.000 Lo que no entiendo es que Toma No me he comprado el Wolverine Pero mira He clicado Y tengo el Landing Cape Y se me han bajado 3.000 más Pero no sé qué he comprado Mira que debes tener activado El Landing Cape El Landing Cape Solo tengo activado El Landing Cape Pero es que no... No me... No me cuadra Toma Coge Detrás ¿Puedes pillar? Sí Te espero fuera en el buggy Vale, ahora sí Vale, vale Bueno Ahora tengo el Landing Cape Y el... Y el Wolverine Incoming Como no ahora me envían whatsapps a Triplane ¿Eh? ¡Dios! ¿Es tu amigo? Sí Y no sé cómo lo ha hecho para ser Sí, tío ¿Pero por qué los invitas? No me gusta que invites a tus amigos Sabes que no me gusta el Spinosaurus Book it ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Huye, huye! ¡Huye! Yo te ayudo Espera, espera, espera A ver si conseguirá matar a alguien, tío Vale, 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 vale ¡Vale, vale, vale! Hay que salir de aquí corriendo ¡Huyla, huyla, huyla, huyla! ¿Dónde está el Espino? Lejos, perfecto ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Espera que voy contigo si puedo Podré subir ¡Uf! ¡Uf, tío! Espera, espera, espera Tengo que... O sea, no es por insultar ni nada No es por insultar ni nada Pero es que estoy hasta los cojones de los voladores, eh Tranquilo me han dado un trofeo por estamparnos los dos con el bicho bueno, sí, realmente sí, nos hemos estampado un poco, ¿no? mierda yo también estoy hasta los... ojo MLG 2.0 guau, ¿qué coño? no, no. ¿sí? o sea, ha venido a tocar las narices y digo, vale, ya está, me voy voy a intentar cuidar del generador ¿si puedes ayudarme? vale, espérate, estoy intentando a ver si pudiéramos matar al que tengo al aire huila, no me jugué Ahora nos han matado, ahora no tendremos nada. ¿De qué? Las mejoras, ¿no? Nico, tío. ¿Qué dices? Sí que las tienes. ¿Sí? Vamos, diría yo. Encima es muy joputa, no es de la ronda. Ya, ya, o sea, es que ha venido y dice, bueno, me voy ya porque no soy de vuestra ronda, solo he venido aquí a mataros. Así que tenéis un buggy con ametralladora. Sería la lástima si... Sí. Ah, menos mal. Al menos las tengo, tío. Me he asustado. Me voy a pillar algo por aquí si puedo. Vale, vale, vale. O sea, si te recuperas, las cosas no se te van. Es cuando te mueres de... Enteramente, sí, sí. Vale, vale. Esto, mira, muy bien. Ya no tenemos vehículo. Lo sabes, ¿verdad? Y el bicho está por aquí. Y volverá a venir a tocarnos las narices, seguramente. Es su trabajo, al fin y al cabo. Hombre, ya nos ha hecho un combo. Sí, 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 sí. Y así voy a dar a otro. Mira. Hostia. Buena posición, pero... Posición. Buena posición, pero... Sí, eh. Posición, pero desde aquí... Matar a alguien va a ser complicado. Mira, encima tenemos un amigo. No lo he matado. No lo he matado. Qué bien. Oh. Uuuu. Cuanta peña viene ahora. Yo desde aquí te puedo decir si viene... Mister... ¿Has sido tú? Anda, mira que hay aquí. Mierda. Dios, Gaby, que viene. Gaby, que viene. Tranquilo, yo también estoy jodido. Oh, oh. Fuck. El ja puta viene por mí, eh. ¿Dónde estás? Ah, aquí no me va a llegar, ah. No me llega. O sea, puedo tener ocupado al... 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 Claro, digo, pero... Pero nada más. Bueno, y cuando se aburre, se va. Ah, no, que va por mí. Claro que se aburre, va por mí, ja puta. Espinosaurus. Joder, tío. Ya. Resort generativa. ¡Hop! Tranqui, me encargaré de eso luego. Da gracias que este solo... Da hostias. ¿Quién? El Espino. Hostia puta, tío. Bueno, sí, pero hay hostias. Hombre, tío. No, 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 no. No, 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 no. Mira, como no me cargue al de este, lo voy a tener mal. Allá va una... ¡Hala, tío! ¿Quién te ha matado? No sé con quién me han matado. No, no sé con quién me han matado, o sea. Un volador de una hostia. El Tricerato haciendo un sprint de aquellos raros. No, no, el Tricerato no puede llegar a donde estoy yo, pero... No, no, pero si da golpes a los sitios, sí que le da. Es que no puedo matar a nadie, tío. Mira, me han matado un... Un ram. Un volador. Un ram. Pero no sé cómo, tío. No estaba mal de vida. Tranqui, que a mí solo me quedan 26 puntos de vida y estoy aquí arriba. Como un buen señor. Guay, el Spinosaurus está a punto de palmarla, pero es que... No, 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 no. Me ha jodido este bicho, tío. F**k you. Cuidado que vuelve a venir a por ti el... Un pajarraco. Ya, pero qué quieres que le haga, tío. Estoy aquí quieto. No sé, no sé si comprar un arma buena o volver a lo de las... Wolverine. Es que Wolverine te puede regenerar. ¿Lo tienes pillado? Sí, pero ahora no lo tendré porque estoy muerto. No, sí que lo tendrás al volver. Lo que no tienes son las armas, que estará aquí arriba. Bueno, de armas no he comprado ninguno aún, pero... Tío, tengo revólver del principio. Ojalá no se me haya ido el... El tester... No creo. El Wolverine. Que sería una putada, tío. Y estamos en medio, eh. Ya, ya, ya. Siente falta el... Venga, por fin. Joder, si quedan 26. Y esto qué es, medio, nivel medio. Sí. Madre mía. Madre de dios. A ver, no, a ver. Voy a tener que ir al saco por... Es que tengo que ir. Si no, nos quedamos aquí. Ya. Bueno, esto no puedo... Me gusta porque lo de... La cifra de los dinosaurios que quedan va subiendo y va saliendo. Mierda, 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 mierda. Diez segundos. No. Diez. No... No, 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 no. Salta, 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 salta. Me quedao un segundo. Oh, malditos. What the fuck? Ha sido una mala gestión de recursos. Yo creo que yo la chaco una mala gestión de recursos. Vamos al siguiente, sea cual sea, este no se ni cual es de mapa, o sea que puede ser el, bueno... A ver, creo que nos lo pasaremos muy bien aquí. Suena, ah mira, hombre veis aquí pones a un caiman de esos tuyos. A ver, hombre, el sitio está bueno. No, quedate ahí, te activo esto y te compras lo de Blanding Cape. Automáticamente si quieres. Vale, vale, vale. Compra, yo doy un volteo por aquí. Genial, me cacho. Vale, reconoce la zona, reconoce. A ver si hay algún vehículo, aquí cerca, no parece que haya nada. Qué va, parece que esto tenga solo una entrada y una salida. Estoy oyendo demasiado el fondo del fondo del agua y el mar. Tú también, ¿no? O sea, demasiado frondoso, ¿vale? No sé si me explico. Es que hay algunos sonidos que matan todo, ¿eh? Sí, ¿eh? Voy a bajar un momento, tío, la música porque también aquí lo tengo. Es que no oigo nada más, o sea, estoy oyendo solo el agua. Que sí, que es muy bonito el waterfall este, pero... Pero no me he dejado ir nada más. Sí, cuando empiezan rondas también. Tienen para la voz, para la música. Pero para esto... Oye, ¿pero quién viene por aquí? Es que desde que he visto la cara del espinosaurio matándome encima del peñazo aquel macho, ahora siempre que me giro me cago al ver una cara. No, en serio, ha sido traumático. Esperemos que no vuelva a ocurrir. No, por el bien de la audiencia. Hombre, aquí tiene pinta de salir uno de los caimanes. Seguro. ¿What the fuck? No, 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 no sé qué estoy haciendo, pero venga, va. No, 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 no No lo mates, no lo mates, ponese igual. Tranqui, tranqui, no gastes, no gastes. No, 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 no. Tengo 9.000, cuá tonterías. Yo compro el Gritty y si eso te paso lo que queda. Si puedes comprarte la magnum, tira bien. O sea, no el revólver, sino la magnum. Oye, lo que hacen estos tienen aquí. Vale, venga. Bueno, los veo, los veo. ¡Oh, oh! ¡Guala! ¡Dio, que me das a mí! ¿Dónde estás tú? Debajo. ¡No! Tengo un problema con los que disparan mierdas de estas. A mí también. Me ven hasta invisible. ¿No puedes bajar abajo o algo? ¡No! ¡No! ¡Bájate! ¡Bájate! Dispara al escupita del jugador. ¡No! ¡No! ¡Bájate! 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 Estoy a 31 de vida, y eso para cualquiera es malo, bastante malo, a ver, yo tengo que aprender a no morir tanto, eso sería bastante imperativo, uff tiene suerte, si tengo suerte de estar al menos con alguien que sabe jugar bastante, porque si no... bueno, también tengo que capturar, porque si no... ¿dónde está aquello? en la otra punta, pues hacemos el mismo truco de magia, uff, Nico, Ticeratops, deja el whatsapp un momento, no, 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 yo no quiero verlo, Tio, Ticeratops, joder, que te he avisado... ola ah aaaa Gracias.